Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Erika, muchas gracias por tomar tu tiempo de ver mi video. Hoy te voy a enseñar cómo yo preparo una deliciosa pasta y esta pasta es muy rápido para que la prepares, así que espero que me acompañes hasta el final del video. Miren, estos son los ingredientes que vamos a ocupar para hacer la pasta, son muy pocos ingredientes, ocupamos una calabacita, la mitad de una cebolla, vamos a usar la mitad de este queso que este es de 8 onzas, lo vamos a rallar con un rallador, si tú tienes queso rallado mucho mejor. Vamos a ocupar la mitad de esta lata de crema agria que vienen siendo 200 gramos de crema, vamos a ocupar 2 cucharaditas de aceite de coco, vamos a ocupar 2 cucharaditas de consomé de pollo, una la vamos a poner en agua, ahorita que vamos a poner a hacer la pasta, vamos a ocupar esta pasta que es de Procis, miren es una pasta orgánica de la marca Procis, así que se los recomiendo mucho. En la cajita de información estaré dejando el link de Procis por si te interesa comprar, recuerda que si compras con ellos usa mi código RANCHO para que agarres un 10% de descuento y aparte más algunos regalos, esta pasta es muy buena, así que vamos a usar solamente la mitad de esta pasta, que son, esta es de 250 gramos, solo vamos a hacer 125 gramos de pasta, voy a hacer solo para 2 personas, miren aquí están los ingredientes si les interesa saber. Pero esta pasta de verdad que se la recomiendo, es muy buena y aparte es muy saludable, es mejor que comer una pasta normal, así que ahorita comenzamos. Miren aquí yo ya puse a calentar el agua, vamos a poner el trocito de cebolla y vamos a poner una cucharadita de aceite de coco, tú puedes usar el aceite que a ti te guste y vamos a poner una cucharadita de consome de pollo. Aquí vamos a partir la calabacita, la vamos a hacer en rodajitas, más o menos de este gruesor, miren. Vamos a quitar esta parte. Y estas que están más grandes las vamos a partir por mitad. Esta no. Ahora las vamos a llevar a guisarlas con una cucharadita de aceite de olivo, solamente la vamos a sazonar con pimienta, sal y ajo en polvo. Miren así viene la pasta, solamente vamos a agregar la mitad de la bolsita. Vamos a poner una cucharadita de aceite de coco para dorar las calabacitas. Aquí vamos a ponerle un poquito de ajo en polvo. También vamos a ponerle la sal. Puedes sazonarla también a tu gusto, aquí vamos a ponerle un poquito de pimienta. Y las vamos a dejar que queden bien doraditas y luego ya las volteamos y de los dos lados tiene que quedar doraditas y ya las sacamos. Aquí ya ha estado la pasta lista, la puse a estilar y vamos a dejar la misma cebolla con que se coció, así lo vamos a dejar. También las calabacitas así me quedaron. Recuerden que era solo una calabacita y aquí ya tengo la mitad del queso rallado que viene siendo aproximadamente 4 onzas o una tacita de queso. Y ahora aquí vamos a prenderle la estufa. Vamos a poner aquí la pasta. Aquí vamos a poner la taza de la crema. Ahora vamos a revolver muy bien esto. Y aquí vamos a agregar la cucharadita de consomé de pollo. No vamos a poner sal porque ya están sazonadas las calabacitas con sal y con pimienta y con ajo, así que esto nomás lleva el sazonador. Pero miren, así queda. Ahora vamos a poner las calabacitas. Vamos a poner todo que se integre muy bien. Y vamos a agregar el queso. Y aquí vamos a dejar por unos 5 minutos para que se derrita el queso y ya va a estar listo para comerlo. Miren, así ha quedado esta pasta. Yo voy a poner un poquito de cilantro. Tú puedes poner cilantro o perejil solamente para decorar que se mire un poquito más bonita. Pero aquí vamos a poner el... A mí me gusta mucho el sabor del cilantro, pero también puedes poner perejil. Y ahora vamos a servirnos un poco. Miren, ahora vamos a agarrar un poquito de pasta. Miren, así ha quedado esta deliciosa pasta. Espero que la preparen, de verdad que queda muy buena. Y no olviden que en la cajita de información estaré dejando el link de Procis para que mires todos los productos que venden. Todos los productos que ellos venden son orgánicos y son muy saludables. Así que espero de verdad que vayan y miren ahí para que miren qué es lo que pueden encontrar. Miren, así ha quedado esta pasta. De verdad que es muy buena. Se los recomiendo. Si a ti te gusta pollo, aquí le puedes agregar una pechuguita de pollo. Pero a mí así me gusta solamente con la calabaza y queda muy buena. Así que ahora la vamos a probar. Está deliciosa. De verdad que se la recomiendo. Y miren, la calabacita te queda muy buena también con el sabor de la pimienta que le pusimos. Saludos para cada uno de ustedes. Y muchas gracias si te quedaste hasta el final del video. Y no olvides que en el primer comentario estará dejando el link de Procis por si te interesa comprar con ellos. Esta pasta la he agarrado allí con ellos en Procis. Así que es una pasta muy saludable. Las personas que les gusta comer pasta se las recomiendo porque esta pasta no tiene tantos carbohidratos. Y es orgánica. Bueno, ahora sí me retiro. Saludos para cada uno de ustedes y nos miramos en un próximo video.